Bueno chicos, pues de nuevo estamos aquí en la parte 2, si vieron ya la parte 1, si les recomiendo que vayan y vean, si vieron esta primero, vean la parte 1 primero y después la parte 2, que es esta, estamos de nuevo aquí, como les dije, nevando en GTA 5, ajá, nevando, mira, 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 miren ahí la nieve, bueno como dije en el anterior vídeo, vamos a subir hasta el monte Chile, vamos a subir allá, pues me vine en este coche, lo puñé y tal, porque en el Osiris, como vieron, no salió tan bien, me fui un disco abajo, y terminé en el río Ogado, no terminó tan bien, pero esta, confío que va a salir bien, vamos a ir al monte Chile, a pararnos en la puntita, a ver si allá arriba se ve blanco, como acá, así que se ve, como blanco, pero ahora está nevando más que aquella vez, parece que ahora hay más tormenta, vamos allá, vamos para allá, vamos para allá, así que tiene que tener un frío, una cosita esas, sin ya que es una, jajajaja, Vamos allá al monte Chile, a, nevando en GTA, un default que se ve bien no se ve tan real tampoco se ve más o menos ahí yo creo que todavía en el nuevo DLC que van a meter el malte en el play 4 yo creo que Rockstar pues va a meter que nieve rey o no se pero yo no se cuando suba este video y como digo en todos los videos si eres nuevo viéndolo ahora mismo tu nunca habías visto un nuevo un video mio y estas ahí en el YouTube y te sale en el titulo nevando en GTA parte 2 y lo hunden vamos a poner un ejemplo y que salgo yo ahí bueno chicos aquí si les gusta lo primero que tienen que hacer es suscribirse eso es lo primero le dan al botón rojo se suscriben después que están suscritos van a activar las notificaciones a la campanita a la campanita le dan te va a salir la parte de abajo quieres que notificaciones le hunden a asustar cuando le hunden a asustar pues se van a mi canal ven los videos le dan like comenten lo que sea cuando yo suba un video nuevo cuando tú vas a estar ahí llegando de la escuela mami vamos a estudiar ahorita déjame ven un poquito a YouTube y cuando vayáis en el móvil que te salga la parte de arriba Johnny Gamer González ha subido un nuevo video lo ven y le dan like si les gusta y ya y me hacen un favor con eso porque cuando lleguemos a tantos likes voy a hacer no sé que vaya a hacer como un video como tal los mil suscriptores vamos a poner que lleguemos a los mil suscriptores y ponemos o cien vamos a poner un video especial de cien suscriptores vamos a poner enseñando mi cara quien sepa enseñando mi cara corriendo motora en el monte que vamos a hacer mira ahora está ay no ahora parece que se está yendo la nieve y tal y tantas cosas y siguen suscritos a ver que logramos en un futuro bueno pues yo creo que GTA 6 ya este túnel tiene que estar terminado creo yo se está yendo la nieve ahora está como lloviendo con granitos con granitos de nieve vamos a ir al norte de Chile y haré como diez cosas sobre mí cuando lleguemos a los veinte suscriptores haré diez cosas sobre mí cuando llegue a los veinte suscriptores y si se me olvida y subo un vídeo ese día cuando tenga veinte suscriptores me escriben en los comentarios subo el vídeo de diez cosas sobre mí y yo voy a verla me alisto pongo la cámara grabada y todo y hago a diez cosas sobre mí vamos a seguir subiendo y por cierto este jeep no quedó más rojito ahí con aritos de todoterreno con gomas llantas como le quieran llamar todoterreno ahí para que no no patire ni nada en que son embustes eso tú le puedes poner más de lujo y se ve por aquí igual no me explico por qué en vida real tú le pones más de lujo a un cajo y le ha metido por el monte lo primero es coger un boquete vamos a ponerte tu gallego un pan y se dobla un aro te quedaste a pie porque el cajo va a ir brindando la segunda es que si te metes por un monte tienes la suerte que no se te doble un aro pero hay un bache te va a pasar esto mismo que debe ir para frente va a ir para atrás mira ahora que cojo esta mierda ahora si tiro esto para cero y yo sin capota tiene que estar Franklin en un sopao por lo que veo no se ve blanco bueno el que dice blanco dice negro porque mira como está su pollo abajo vamos a ver hasta el final hasta el final a ver como se ve que se ha tratado el estudio se tiene que ver hasta mismo vamos a ver haré un video subiendo por aquí en la link que acá se les gusta si les gusta dejen un like y lo haré si llego por lo menos a tener un like con un like que tenga hago el video pero en ese tienen que dejar el like en el video de lo voy a titular nevando parte 2 subiendo el monte chile y hunden el video bueno ya lo están viendo pues cuando termine el video sacan la pantalla grande y de un pulso arriba o un like como sea y haré el video de subiendo el monte chile en la liberty vamos a dejar el gif por aquí a ver como se ve desde allá la puntita y sigue nevando ahora sigue nevando como que más fuerte pero como estilo lluvia como se ve desde aquí como a ver que no me vaya a caer como todo lo blanco ahí vamos a ver si puedo coger esa para caer ya obvio que lo puedo coger Franklin que hace pedazo de pringado para tirarnos en paracaídas yo tengo que tener uno olvídate no se caiga vamos allá no déjame ver si me puedo tirar de moto mejor no no te lo no te lo puto creo me cago en nada bueno chicos ay dios suscríbase hasta la próxima mam ¡Gracias!